Justo cuando llegas a la edad que se agota la garantía, te caes en pedazos. Pronto quedaré envuelto en cinta adhesiva. ¡Pruébalo ahora! Ah, ahí Rodney. Pero ya puliste todos los detalles. Porfa, te facilitará el trabajo. Lo inventé para ti. Entonces, lo probaré. Bien, ¿estás listo? ¡Waterball, a trabajar! ¡Waterball, a trabajar!